Aplausos En su recorrido de las aguas que van al océano, desde los riachuelos, desde las lagunas, aquellos ríos que desembocan en el mar y junto a la juventud y que esto no solamente debe ser cuestión de gobierno sino que tiene que ir a una currícula educativa latinoamericana para que se geste desde la escuela y que este sea un punto de debate en las universidades, en los movimientos sociales, populares y alumbremos juntos para ir no solamente a que la familia cuando esté en la playa haya un cultivo de valores como tratar al océano, sino más bien en su explotación, una explotación racional y en ese marco creemos importante de que no solamente pasa por la firma sino estructurar una agenda de trabajo en conjunto. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias.